56 concesiones ha otorgado la Secretaría de Economía en Baja California Sur a empresas mineras de las cuales la gran mayoría no están en operación, así le dio a conocer el delegado de Economía en Baja California Sur, Aurelio Ortiz, quien explicó que dichas concesiones están basadas en el tipo de ocupación de la tierra y volumen. Dejó en claro que en el tema de permisos ambientales corresponde a la Semarnat. Ya tenemos, en números generales son 56 concesiones que ha otorgado la Secretaría, algunas de ellas, la gran mayoría no están en operación, están en cuestión de prospectación o están esperando alguna oportunidad económica para poderse desarrollar. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova. ¡Gracias!